Inicia tu día con pura fe, de milagro en milagro, con ustedes la pastora Xiomari Veloz. Buenos días, Dios te bendiga en esta mañana, República Dominicana. Qué bueno es encontrarnos una vez más aquí a través de su programa Pura Fe, de milagro en milagro. Un día más para nosotros glorificar juntos el nombre del Eterno, para doblar rodillas juntos y venir delante de Él y reconocerlo a Él en todo nuestro camino. Y poder dar gracias por todo lo que el Padre permite en nuestras vidas. Padre, gracias, Padre, gracias por este privilegio de hoy poder, Señor, adorar y bendecir su nombre, de poder reconocerlo a usted, mi Señor, en nuestras vidas. De poder dar gracias por este privilegio de ser sus hijos, de poder entrar por sus puertas con acción de gracias. Gracias a usted que en esta mañana lluviosa está saliendo de su casa, recibe el abrazo del Padre, lloviendo en esta capital de la República Dominicana. Qué hermoso es salir bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en este día lluvioso, en un tiempo que anuncia agua sobre la República Dominicana, pero que así también está anunciando el cielo tu bendición, las primeras aguas de mayo, primicia para esos sembradores que ya tienen la tierra lista. Estas son aguas de bendición. Sabemos que son muchos a los que se les ha inundado sus casas por causa de que ya tiene día lloviendo. Oramos, Señor, y presentamos en esta mañana aquellos lugares vulnerables, aquellos lugares, Señor, donde la lluvia, pues, ha causado situaciones difíciles. Pero oramos, Señor, también dando gracias por aquellos lugares donde su lluvia ha sido de bendición, eterno Dios. Gracias por este día, gracias por este hermoso privilegio de poder venir ante su presencia, entrar, poder estar en una misma coinunía, en un mismo amor, poder reconocerlo a usted como nuestro único y suficiente Salvador, mi Señor, mi Padre, mi Señor, mi pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Gracias, gracias que el Señor los lleve a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró y que el Señor encamine nuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Solamente el Señor tu Dios debe seguir y rendir cultos, cumple sus mandamientos y obedecele, sírvele y permanece fiel a Él. Gracias, gracias, mi Señor, por esta mañana. Gracias por este privilegio, Señor, de poder venir ante su presencia y levantar nuestras manos, enseñar de victoria y poder dar gracias y poder decirle, Jesucristo, gracias por esa muerte de cruz, por haber entregado su vida por nosotros y que en esta mañana podamos ver el milagro de tener a un Cristo vivo y de poder, a un Cristo que cada día hace milagro en nuestras vidas, un Cristo que está ahí caminando con nosotros, ahí en medio de ese vehículo público donde ya usted va, que quizá usted va en esa guagua con su diagnóstico en mano, va camino a ese médico. En esta mañana el Padre salió a su encuentro cambiando todo pronóstico, llevándose toda dolencia. Queremos orar por esta nación, por la República Dominicana. Queremos orar por cada persona que se levantan a trabajar, por esos hombres y mujeres que hacen patria en esta nación. Oramos para que en esta mañana el Padre traiga fortaleza sobre su vida, para que usted pueda ser un labrador y un constructor de esta República. Y si está fuera de esta nación también, que el Señor te pueda bendecir con salud, con paz, con gozo. Oramos que este sea un día productivo, una semana productiva, un mes productivo, donde el Espíritu Santo esté renovando tus fuerzas en este día, donde el Padre esté ahí, haciéndote saber que Él está contigo como poderoso gigante, que ese es el día del milagro, el día de la multiplicación, el día de ver que tienes en tus manos. No te afane por lo que ha de venir. Recibe paz, recibe gozo, reciba multiplicación. Permite que el Espíritu Santo ministre tu corazón y llene toda tu casa de bendición. Llene esa habitación a donde estás ahí de sanidad, pero sobre todo de salvación. El Padre está buscando a aquellos que se habían perdido, aquellos que no le conocían. Hoy el Padre está buscando encontrarse contigo y darte de una paternidad que no vas a poder entender. Padre, gracias, porque sabemos que Jesús es la luz del mundo. Y en su palabra dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que vendrá la luz de la vida. Cristo es la luz, así que en esta mañana es una mañana de salvación, es una mañana para seguir a Cristo, es una mañana para ser ganadores de alma, es una mañana para atar y reprender toda malicia del enemigo que quiera venir sobre su vida, sobre su casa y sobre su familia. Oramos entregando este día de victoria en sus manos. Señor, sabiendo que usted tiene todo dominio y control de nuestras vidas, de nuestra casa, de nuestra familia. Padre, mire los hijos rebeldes, mire los esposos insujetos, mire las esposas, Señor, que se les ha olvidado edificar. Padre, presentamos en esta mañana a la familia. Venga usted tocando cada familia. Venga usted, Señor, levantando cada familia. Venga usted entregando un tiempo nuevo, un tiempo glorioso a cada familia. Padre, gracias, porque bueno es adorarle, bueno es servirle, bueno es glorificar su nombre y reconocerle a usted en todo nuestro camino. Gracias, mi Señor, mi Rey, por este hermoso tiempo. Sabemos que es un privilegio poder llegar hasta sus casas y poder juntos doblar rodillas y orar por ese milagro, orar por esa conversión, orar para que sucedan arrepentimientos, que este sea el día, así como cae la lluvia, que venga la presencia del Espíritu Santo a nuestras vidas. Gracias, Rey, por todo lo que usted está haciendo en las naciones en este hermoso día. Que tengas un día bendecido. Nos vemos mañana. No dejes de creer. Pura fe.